Hace más de 30 años Gabriel García Márquez me buscó, me pidió que lo ayudara a diseñar la organización que quería hacer para ofrecer talleres de periodismo. Me reclutó en la práctica y me puso a trabajar, me brindó su amistad y cambió el curso de mi vida. Me siento feliz de haber tenido esta oportunidad porque hemos crecido, no solo su fundación, sino yo mismo al lado de él. Gabriel García Márquez se identifica con la idea de religión mágico. Eso para nosotros se puede traducir a una lección que nos ha dejado, que es la idea de investigar para crear, absorber de la vida y recoger de la realidad todo lo que sea posible para narrarla con la máxima libertad y disciplina y así con perseverancia alcanzar la magia de redescubrir la vida. Y eso se aplica no solo a la literatura, sino al periodismo y otras formas de narración. Después de 30 años y de miles de periodistas que han pasado por nuestros talleres y actividades, incluido los premios y el Festival Gabo, estamos muy satisfechos de darnos cuenta que hemos contribuido con relevancia al cambio del periodismo en una época de profundas transformaciones. Pero hoy en día no solo seguimos siendo una opción que constantemente ofrece oportunidades para los periodistas iberoamericanos, sino que también estamos trabajando en dos campos claves. Educación y ciudadanía, especialmente con niños y jóvenes alrededor de contar historias y el legado de Gabo, con la idea de promover su apropiación colectiva, su conocimiento y difusión y prepararnos para las conmemoraciones que deben venir y que deben servir para convertirlo en un factor a García Márquez, a su memoria, de desarrollo social y cultural. Muy poca gente tiene presente que Gabriel García Márquez fue presidente de una junta directiva, la de la Fundación Gabo, antigua Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. No se me olvida una sesión en la que estábamos con consultores de la Universidad de los Andes pensando en el futuro de la fundación. Y ellos le pidieron a Gabo, casi presionándolo, que hiciera una apuesta estratégica entre unas opciones que le habían presentado. Y Gabo nos dio una lección de liderazgo diciendo, miren, yo no sufro tanto por esto, dijo, porque yo creo que lo que se puede, se puede, y lo que no se puede, no se puede.